Cuando la tarde Cuando la tarde de las vidas terrenas en la zona en el cielo los cafés malas vuelven a sentir la triste pasión de amor de la vieja movimenta en el encargo de la noche parece feliz una pena de amor, pura tristeza llena el santo de la vuelta en tu amor pura pasan tantas las manchas con un poco más fe y 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 Escrito un cancion de amor de la vieja molesta, que en el lecardo de la noche parece feliz. Cuando a la tarde las guías se renacen las ondas, que en el quieto los cafetas les vuelven a sentir. Escrito un cancion de amor de la vieja molesta, que en el lecardo de la noche parece feliz. ¡Suscríbete al canal!